Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de una frase. Es una frase que prácticamente se podría decir como que es una especie como de palabra de ley y seguramente que si lleváis pues poquito en cripto la habéis oído seguro porque es una frase que se utiliza como si fuese un dogma de fe y es la siguiente, cuanto más baja una criptomoneda mejor porque así yo puedo comprar más barato. Hoy vamos a ver varios motivos por los cuales yo no estoy de acuerdo con esa frase y no solamente no estoy de acuerdo sino que creo que es muy peligrosa y creo que hay muchísimos conceptos de base que se están enseñando mal y que tanto por parte de gente novata como de personas que llevan bastante tiempo en el sector y que se dedican incluso a divulgar información se está errando en este concepto. Si te interesa este vídeo que yo la verdad es que creo que deberías ver porque te va a aportar un punto de vista que seguramente hasta ahora no habías tenido en cuenta. Vamos con la intro y después lo vemos todo. El primero de los motivos. Una blockchain que tenía una utilidad hace dos años que en principio parecía algo que era totalmente necesario. Si al final tú te duermes en los laureles y no desarrollas esa tecnología es muy probable que llegue un competidor y te pase por encima. Y puedo poner incluso ejemplos concretos. Tenemos el caso de Polkadot, tenemos el caso de Cosmos que en principio eran blockchains o eran ecosistemas de blockchains que pretendían interconectar otras blockchains. Hoy en día tenemos otra serie de tecnologías como puede ser Aigen Ledger o incluso tenemos soluciones de escalabilidad como pueden ser las L2 de Ethereum que muy probablemente pueden dejarlas en desuso. Y si tú no espabilas esa tecnología ya no tiene fundamento. Entonces si tú no has desarrollado durante el Beard Market, si no has aprovechado correctamente tus recursos corres el riesgo de nunca volver a ATH y de desaparecer. Evidentemente yo no estoy diciendo que estos dos proyectos vayan a desaparecer. Pero también deberíamos entender que no todos los proyectos van a sobrevivir. Es imposible. Hay un montón de blockchains y muchas de ellas no tienen utilidad. Otras sí la tienen pero tener en cuenta que no siempre sobreviven los mejores. Y esto pasa en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el ámbito de las criptomonedas. La comunidad. Eso que muchas veces pues tanto se habla de la comunidad. Seamos sinceros, ¿vale? Seamos sinceros y dejémonos un poquito pues de medias verdades o directamente de falsedades. Comunidad está muy bien cuando todo va perfectamente, cuando todos ganamos, cuando estamos en un bullrun y todo es happy y todos estamos contentísimos. Pero la comunidad que hay detrás de una criptomoneda que la primera persona empezó a comprar en 300 dólares y ahora está un 90 y pico por ciento por debajo de su primera inversión. Cuando ha ido haciendo compras para cada vez tener más tokens de esa criptomoneda y esa persona ya está desesperada porque invirtió 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 dólares. Y ahora mismo pues tiene muchísimo menos dinero y no solamente ha perdido dinero sino que ha perdido el tiempo, ha perdido salud y asimismo ha perdido la oportunidad de invertir en otros proyectos que sí que han tenido un desempeño mucho mejor. Por tanto, ¿qué creéis vosotros que va a pasar cuando todas esas personas, toda esa comunidad que está ahí esperando esa criptomoneda suba sean capaces de recuperar mínimamente la inversión que han llegado a hacer? ¿Qué creéis que va a pasar con ello? Que van a esperar hacerse un por 10, un por 5, un por 25, un por 1.000 o que en cuanto lleguen a su inversión inicial o un poquito más van a vender y eso va a lastrar todavía más el precio de la criptomoneda. Sacar vuestras propias conclusiones, pero yo sinceramente creo que ese tipo de comunidad es más un laste que un punto a favor. Bien, vamos ya con un punto que sé seguro que a más de uno lo va a dejar directamente con el culo torcido. Y el otro día estaba yo por Twitter y vi este tuit de Dragon Creep, que es otro youtuber, el cual os recomiendo que sigáis porque publica contenido muy interesante. Y comentaba lo siguiente, hay gente que me discute que el precio es el market cap dividido supply circulante. Aquí tenéis la fórmula y además dice lo siguiente, ok, entonces sácame ese precio de USDR y evidentemente la fórmula no sale. Vale, y incluso pues se apuntaba aquí Puntastic que es recomendable ir siempre a los datos que aparecen en la blockchain. Esto es así, vale, siempre debéis ir a los datos de la blockchain y no debéis fiaros nunca por CoinMarketCap, CoinGecko y páginas similares. En la blockchain es donde vamos a ver los datos reales, pero no es menos cierto que esa fórmula no es real, vale. Y de hecho yo aquí pues me animé también a comentar y decía lo siguiente, precio por supply igual a market cap. Ahí sí que te sale bien y efectivamente esta sería la forma correcta de calcularlo. Bueno y seguramente os preguntaréis, vale, y aquí viene esto. Bueno pues viene a lo siguiente, habitualmente vemos y está bastante bien como estrategia de marketing que tal criptomoneda, me voy a poner ejemplos, pero seguramente que muchos harán referencia a Ethereum, pero no solamente me circunscribo a ella. Tal criptomoneda es deflacionaria, tal criptomoneda está quemando tokens y simplemente por retirar tokens del mercado el precio ya va a subir. Esto no es para nada así y de hecho en determinadas circunstancias puede ser hasta incluso perjudicial. Pero bueno, mejor le damos paso a Products y que sea él quien nos explique todos estos conceptos. Hola muy buenas chicos, lo primero muchas gracias John por la invitación al canal, lo segundo vamos a ver el tema del precio, market cap y supply. Realmente es muy sencillo pero hay muchísima confusión entre la comunidad, no sé por qué. Mucha gente piensa que el precio se saca a raíz del market cap dividiéndolo entre el supply, pero esto no es así. Y no es así porque básicamente cuando tú creas una criptomoneda nueva no tienes ni precio ni market cap. Entonces, ¿de dónde sale todo y qué sale primero? Vale, lo primero sale el precio y el precio sale en base a la oferta y la demanda, que lo podríamos resumir muchísimo en la liquidez que haya en la pool de esa piscina, de ese toque nuevo. Ahora dependiendo la liquidez que haya en esa piscina aparecerá el precio y dependiendo el precio y el supply aparecerá el market cap. Entonces, ambos dos se pueden utilizar para sacar el otro si es que tienes alguno de los dos, pero cuando creas una criptomoneda nueva no tienes ninguno. Entonces el que sale primero es el precio. Y sale primero el precio porque depende de la oferta y la demanda, la liquidez. Por eso podemos ver tokens nuevos, meme coins, con un par de horas de vida que tienen millones y millones de dólares en market cap, pero solamente unos cuantos miles en liquidez. Claro, si tú no sabes esta diferencia, tú ves el market cap de millones y dices, bueno, esto va a reventar porque acaba de salir y tiene millones de dólares dentro, pero no. Lo que importa ahí en ese caso sería la liquidez, porque es eso lo que te va a sacar el precio de la moneda. Y luego ya, conforme vaya entrando gente, oferta y demanda. Por tanto, y resumiendo amigos, tal y como dice Brodax, el precio depende exclusivamente de la oferta y la demanda. El market cap está muy bien, es un número muy bonito, pero muchas veces nos induce a confusión, no solamente en criptomonedas que se acaban de crear, sino en criptomonedas que llevan muchísimo tiempo en el mercado. Y el tema de las quemas y demás, pues sí, puede estar muy bien, puede ayudar, pero en muchas ocasiones incluso puede ser negativo, incluso puede ser peor, sobre todo si no hay compradores. ¿Te está gustando el vídeo? Si es así, pues la verdad es que me alegro. Y antes de seguir, me gustaría hablarte de Atania. Atania es una plataforma que nos permite operar con multitud de criptomonedas solamente desde una plataforma, solamente desde una misma aplicación. Podemos acceder a la liquidez de Binance, de KuCoin, de cualquier otro exchange centralizado y de una forma muy, muy sencilla. Y lo que os quiero comentar, aparte de dejaros un vídeo que os está saliendo ahora mismo arriba, por si queréis echarle un vistazo, crear vuestra cuenta y aprender cómo funciona, es que Atani todavía no tiene su token y se especula con la posibilidad de que en los próximos meses podría llegar a sacarlo. Es una información que todavía no se está compartiendo por muchas redes y que os traigo en exclusiva, así que yo que vosotros lo iría utilizando, por si acaso, es uno de los requisitos que seguramente que será el haber depositado liquidez y haber hecho algo de trading para poder optar al mismo. Yo, por si acaso, ya voy depositando en la plataforma y voy haciendo intercambios para mis operaciones. Tenéis el enlace de registro en la descripción. Por eso, cuando veo páginas como esta de aquí, pues normalmente lo que hago es poner cara de póker, porque hay gente pensando que qué pasaría si Pepe, si Dogecoin o si Perico de los Palotes tuviera la capitalización de mercado que tiene Bitcoin. Ya, bueno, y si mi abuela volase, pues no sería mi abuela, sería un avión, pero es que no vuela. Finalmente, debes plantearte si realmente ese proyecto, esa blockchain, ese protocolo, ese conjunto de protocolos, tienen una utilidad real y además una utilidad que esté generando ganancias, ¿vale? Hemos visto durante bastante tiempo cómo hay protocolos que han logrado sobrevivir a base de generar ganancias reales. Estamos hablando de protocolos SocialFi, estamos hablando de protocolos basados, por ejemplo, en casinos, apuestas deportivas y cosas por el estilo. Hay que mirar si eso es sostenible, si realmente se está construyendo en ese ecosistema. Ya bien se trate de crear aplicaciones descentralizadas para que utilicemos los usuarios o bien se trate de usos en el día a día y en la vida real. Y asimismo, debes mirar si eso está interconectado con el token, si realmente ese token va a tener utilidad dentro de lo que se está creando o de lo que se pretende crear. Si es así, estupendo. Y si realmente ves fundamentales para ello, adelante. Pero nunca debes obcecarte con ninguna criptomoneda. Y siempre es mejor asumir una derrota a tiempo que salir totalmente derrotado. Este vídeo no pretende ser una crítica hacia ninguna criptomoneda en especial, tampoco pretende ser una forma de que muchas personas entren en el pánico. Al contrario, simplemente lo único que pretende es abriros los ojos para que seáis capaces de pensar por vosotros mismos, para que seáis capaces de salir de esa especie de caverna de Platón y seáis capaces de poner las cosas en perspectiva. Si este vídeo os ha ayudado, si os ha servido de ayuda, si os ha abierto los ojos, pues la verdad es que agradecería vuestro me gusta, que os suscribáis al canal, que comentéis, que me sigáis en Twitter, que os soñáis al chat de Telegram y nada más. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. ¡Gracias!